Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, de regreso a casa. Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. Ah, ¿van a dar por última vez, señor cerdito? Ah, sí, nado por última vez antes de irme a casa. Quiero que estas vacaciones duren por siempre. Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí, extraño a mis amigos, y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa, pero estoy segura que llegará pronto. Hoy volvemos a casa. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Suzy Oveja vino a jugar con Peppa. Hola, Suzy. Hola, abuela cerdita. ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Suzy, pero regresará hoy. Oh. Suzy extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno, ¿todos están listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vámonos a casa! Adiós. Chao. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. Hola, oficial. Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Ya nos vamos a casa! Suzy Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. Hola, Suzy. ¿Ya regresó Peppa? No, Suzy, pero está volando de regreso. ¡Sola el sol! ¡Tú verás! ¡Si volan en un avión, tú vas! Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. ¡Ay! No se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa. Todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suzy. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suzy. Peppa y Suzy son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. Mira, Goldie. Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Llovió todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Suzy les encanta brincar en los charcos de lodo. Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable. Además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor Elefante. El señor Elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un jeconido. Edmond sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en la ambulancia, doctora? No. Las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! ¡No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster! ¡Ay, sí! ¡Soy la veterinaria voladora! ¡Ay, qué bueno! ¡Llegó la veterinaria! ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el abuelo cerdito! ¡El abuelo cerdito está navegando en su bote! ¡Es Lucas! ¡Es un loro enfermo! ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Lucas, estás sufriendo náuseas. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo. Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. ¡Peppa! ¡Pedro llega tarde! El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. ¡Ay, no! Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. Pedro, ¡despierta! Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. No hay nadie aquí. Quizá llegamos temprano. No, Pedro. Nos dejó el autobús. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Pedro siempre llega tarde! ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¡Sí que te gusta dormir! ¡Oh! ¡Sí, señora Gacela! ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! Señora Gacela, tengo que ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! Es el taller de Gran Perro. ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? El baño, por favor. ¿Estás segura que no quiere combustible? No. No hemos ido a ningún lado aún. Bien. Siguiente parada, el museo. Eh, ¿dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! Mmm, ¡qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. Es el mundo fantástico en el que viven. ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! ¡Un molusco! ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bim, bim, bom, bim! ¡Bim, bom, bim, 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 bim! Ahora todos. ¡Bom, bim, 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 bim! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El capitán. Peppa y sus amigos juegan en la casa de Danny Perro. Soy el capitán del barco, navegando por el océano. Nosotros somos piratas, rayos y centellas. ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? ¡Es del capitán Perro! ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Zebra! Hola, capitán Perro. ¡Hola! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! ¡Danny! ¡Papi! El capitán Perro llegó a casa desde el mar. ¿Mi capitán Perro? Mamá Perro, querida mía. ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. ¡Uh! Y luego la perdí. ¡Oh! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurrá! Ah, me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre. Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día, navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hice hasta abajo? ¿Te caíste? No. Me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Lo fue. Y traje regalos para todos. ¡Oh! ¡Regalos! Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana. Gracias, papá. ¡Muy bien, Dani! Puedo pegarle más fuerte. ¡Creo que eso es suficiente por ahora! Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta. ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí. Oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto me será muy útil. ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano. Y el Capitán Perro ya se despertó. Papá, ¿qué estás haciendo? Revisando el viento, Dani. ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. Oh, sí. Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? Sí. ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani. Si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora, mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos.